Bibi Gaitán, una de las grandes estrellas de televisión en México, rompió el silencio en las redes sociales sobre un importante regalo que recibió de una de las hijas del expresidente Enrique Peña Nieto. Síguenos para conocer más de esta interesante noticia. Bibi Gaitán y su familia presumieron el bello regalo de Paulina Peña, el cual los llenó de alegría después de la terrible pérdida que sufrieron de una de sus queridas mascotas. Recordemos que Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo permanecieron de luto tras la partida de su mascota de nombre Rocco, al que consideraban como un importante miembro y fue por medio de Instagram que la actriz externó su inmenso dolor. La actriz Bibi Gaitán expresó que la muerte de Rocco sería recordada por siempre, un hecho con el que ganaron a un angelito en el cielo. Bibi Gaitán aprovechó la oportunidad para compartir vídeos memorables sobre la vida moderna de Rocco, ya que llegó a la familia cuando apenas era un cachorro. Tras lo ocurrido, se supo que Alejandra Capetillo, la hija mayor de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo, fue la más afectada por la muerte de Rocco. Al enterarse de la pérdida, Paulina Peña le regaló otro perrito a la familia, el cual fue obtenido de las crías que tuvo su mascota. La familia de Bibi Gaitán recibió con mucha alegría y amor al nuevo integrante y no sintió temor en difundir el momento en Internet, ganándose los elogios de sus fieles seguidores. Fotografía, Instagram con información de Mundo Hispánico, El Universal y soy Carmina anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.